Bueno, saludos, libertador. Nos encontramos hoy, 27 de julio, ya en el marco de la semana, en la talicia, en nuestro comando de Chávez, aquí en Fundación, en el sector 12, junto al Poder Popular, siempre en la calle, con el pueblo dando la cara, a pesar de las 900, 800 agresiones contra nuestro pueblo de parte del imperialismo, estamos aquí junto a la juventud, junto a la UVC, y bueno, el 1x10 es el gobierno, que es la herramienta de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Lacaba, nuestro Poder Popular organizado. Estamos en un pozo que beneficia nada más y nada menos que a mil familias de este sector, y solamente le da tranquilidad, nada más y nada menos, que a más de mil, mil seres humanos que lo necesitaban y lo van a seguir teniendo. Gracias a este pueblo organizado, gracias sobre todo a la comuna en general, que este logro es en conjunto, reunión cívico-militar, policial y popular. Nosotros venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!